Música Cordial saludo, mi nombre es Juan Gonzalo Zuluaga Botero Estamos en el laboratorio de electrónica Y vamos a realizar hoy la práctica del aparato telefónico Que corresponde a la práctica 2 Los elementos que vamos a utilizar Van a ser teléfonos, marcación por pulsos y por tonos Multímetros, generadores de señales Una fuente inicialmente la trabajamos a 12 voltios Puede ser una serie o un cable de conector a 110 Y el osciloscopio Como está la guía, entonces realizamos la conexión Con la fuente de 12 voltios al teléfono En las dos terminales Tengo dos multímetros, con este estoy midiendo voltaje Y con aquel estoy midiendo corriente ¿Para qué? Para calcular la impedancia Entonces miramos inicialmente el voltaje El voltaje conectado Colgado, perdón, colgado al teléfono Me da 12.16 Más o menos Y lo descuelgo Y el voltaje descolgado Vamos a dejar un poquito menos 12.04 Si miramos allá la corriente La corriente colgado Da un valor muy bajo 0 miliamperios Inclusive ya en microamperios Me da 0.007 0.7 Microamperios Y descolgado Descolgado Vamos a visualizar Ya nos va a dar Un aproximado de 66 68 Miliamperios 65 miliamperios Más o menos Da ahí Con esto podemos calcular La impedancia Del teléfono La idea Es que la impedancia De un teléfono De estos Es diferente A la impedancia De otro teléfono Por eso la idea Es que ustedes calcule La impedancia De este teléfono ¿Listo? Bueno En la segunda parte Lo que consiste Es conectar el osciloscopio Identificar lo que es La marcación Por pulsos Estos teléfonos Marcan por pulsos Como se puede visualizar Ahí Hay una marcación De unos pulsos Si yo marco Por ejemplo El número 3 Debería de haber Tres pulsos 1, 2, 3 Donde esos pulsos Corresponden Es equivalente Es equivalente A lo que es Un cuelgue Y un descuelgue Consecutivo ¿Listo? Entonces Voy a marcar Un número Y la idea Es que ustedes Tomen El dato De más o menos Permítanme A ver Marcamos por aquí Un 4 Y la idea Es que ustedes Marquen ahí Identifiquen Lo que tiene que ver Con el voltaje Está en una escala De 5 voltios Por cuadro Y tenemos Una frecuencia De 100 milisegundos Por cada cuadro Ahora lo que voy a hacer Es marcar el cero Y identificar El tiempo Del cero Voy a cambiar Un poquito La escala Voy a poner Un poco más lento Y ahí Se puede visualizar El cero La marcación Del cero 10 pulsos Y ya está En una escala En tiempos De 200 milisegundos Listo Ahora vamos a hacer Lo que es Marcación Por tonos Entonces lo que hacemos Es marcar tono Es de tener en cuenta Que cada tecla Corresponde A dos frecuencias Diferentes Le voy a marcar Aquí un tono Como pueden visualizar Es el tono Del número 2 Donde ahí en la escala En el osciloscopio Está a 5 voltios 500 milivoltios Por cuadro 500 milivoltios Por cuadro En voltaje Y un milisegundo Por cada cuadro Para simular La marcación Por tonos Se hizo El trabajo Con dos generadores De señales Donde uno Se colocó A una frecuencia En la parte vertical En este caso 6.97 Aproximadamente Y el otro generador Se ubicó A 1.336 1.333 Más o menos Aproximadamente Llegando a 1.336 Si yo uno Las dos frecuencias Esto equivale A marcar El número 2 Que se puede visualizar Ahí La medida Que es muy Muy similar A lo que nos dio La señal de onda Cuando se marcó El 2 Desde el teléfono Lo que voy a hacer A continuación Es decir Vocales Y vamos a visualizarlas En el osciloscopio Como se ve Cada una de las vocales Entonces voy a iniciar Con la La A La A Tiene una secuencia Continua Donde se puede ver Ahí el voltaje Pico pico Y la frecuencia Tiene una escala De 200 Perdón 500 milivoltios Por cuadro En voltaje Y 5 milisegundos Por cuadro En tiempo Si cambio Si cambio la vocal Ahí se puede ver Como se repite La E E E E Sigue con la misma escala Y voy a decir Otra vocal Y Y Y Y esa es la forma De la vocal Y Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es chequear el repique Del teléfono Para esto No se puede descolgar El teléfono Y se conecta A 110 voltios De AC Lo tengo conectado A través de la serie Conecto una resistencia De 10 kilómetros Y un potenciómetro Entonces Al yo variar El potenciómetro Variar el repique Como se puede ver Hay un cambio En la amplitud Y hay un cambio En la corriente Voy a colocarlo En el repique mínimo Un tiempo antes De que desaparezca El timbre Más o menos Lo vamos a dejar Por aquí Antes de que desaparezca El todo Bueno Ahí ya me volví Por ahí más o menos Y El voltaje RMS Que se alcanza Visualizar Es de 19 Bueno 27.13 voltios Y la corriente En el repique mínimo Es de 1.88 miliamperios Ya los otros parámetros Se pueden visualizar Ahí en el osciloscopio Para medir la resistencia Limitante Desconectamos Los 110 Y la resistencia Limitante En el repique mínimo Dada el orden De 42.8 43 kilo ohmios Ahora lo que hacemos Es mirar El repique máximo En el repique máximo Tenemos esta corriente El voltaje Se puede visualizar Y al medir el voltaje Con el multímetro El voltaje RMS En corriente alterna Entre las dos terminales Del teléfono Da de 65.5 voltios De corriente alterna Esta es la señal A continuación Se montó el circuito Con los dos teléfonos En serie ¿Listo? Se ven los voltajes Cuando están colgados Cuando se descuelga Estamos midiendo El voltaje en AC Cuando yo hablo La persona que está Al otro lado de la línea Me va a escuchar Aló, 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 aló Y tenemos Una variación Esto en voltajes en DC En plena comunicación Ahora Cuando yo lo cambio A AC También hay una variación Estos dos Ahí está el voltaje De este teléfono Este corresponde Al voltaje Del otro teléfono Y esta es la corriente De todo el circuito Porque es un circuito Serio Entonces la corriente Es la misma Cuando se da variación A la parte del circuito En AC Si yo hablo Aló, aló, aló Aló, aló Hay una variación En los voltajes Y es igual en la corriente Si hablo a la persona Que está al otro lado de la línea Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Y si no habla nadie Pues obviamente No hay variación ¿Listo? Eso es todo La última conexión Es los teléfonos En paralelo Ahora se coloca un potenciómetro Para verificar En qué condiciones Se da la óptima comunicación Se descuelgan ambos teléfonos Y la idea Es que aquí tenemos La corriente En DC De ambos teléfonos Y tenemos El voltaje En DC Que se desconectó el multímetro Muy bien El voltaje en DC Como están en paralelo El voltaje es el mismo Para los dos teléfonos Ahí estaría el voltaje En los míos Entonces Yo voy hablando Y aquí Cuando me escuchen El potenciómetro Entonces aquí Hay un momento En que la persona Que está al otro lado De la línea Me escucha de una manera óptima ¿Me confirma? Sí, ya Y esta está en corriente Listo Esto es en DC Y en AC Cambiamos los multímetros A AC Si me quedo callado No hay una variación representativa Pero cuando hablo Aló, aló, aló Hay una variación En la corriente De este teléfono Que es el que estoy hablando Sí, aló, aló, aló Prueba, prueba Aló, aló, aló Y hay una variación De corriente En este otro teléfono Que también se está hablando Y el voltaje Como es un voltaje Que es en paralelo El voltaje es el mismo Para los dos teléfonos Se habla en un teléfono O en el otro Aló, aló Sí, aló Hay variación de voltaje Listo El potenciómetro Que da un valor De 372 ohmios Como pudimos ver En esta práctica Podemos identificar Lo que tiene que ver La impedancia Del aparato telefónico Como se da el proceso De marcación Por pulsos Y por tonos Al igual Que lo que tiene que ver Con el aspecto Del repique Y la conexión Entre los aparatos Telefónicos No es el proceso En la próxima